En este vídeo vamos a hablar de Scopit, una herramienta muy popular de curación de contenidos. Con ella podemos realizar búsquedas sobre un tema de nuestro interés, seleccionar los contenidos elegidos, guardarlos por categorías y compartirlos en la red. Y todo ello de una forma visualmente muy atractiva, como en una especie de revista online con páginas creadas por temáticas. Con Scopit creamos lo que se llaman topic, que son los distintos temas donde guardamos los contenidos que vamos seleccionando de cualquier sitio web sobre un tema concreto. Cogemos el contenido de su lugar de origen y lo publicamos automáticamente en nuestro topic. Estos topics son similares a los tableros que hemos visto en Pinterest. La interfaz es muy atractiva y práctica, pero está únicamente en inglés. Las entradas se visualizan en modo mosaico, con un título, una imagen y una breve descripción. Los contenidos que vamos recopilando podemos etiquetarlos, realizar anotaciones sobre ellos y compartirlos en las distintas redes sociales. Scopit posee características de red social, es decir, sugiere que podemos seguir, ser seguidos por otros usuarios, invitar a otros a visitar nuestra página, participar sugiriendo enlaces y contenidos o dejando comentarios. Al igual que la mayoría de estas herramientas, tiene un modelo mixto, es decir, una versión gratis y de pago. Su uso con las funcionalidades básicas es totalmente gratuito, pero para utilidades más avanzadas a nivel institucional o corporativo, existen cuotas de pago anuales. La versión gratuita solo permite crear cinco topics, cinco temas, en los que podemos añadir, eso sí, una cantidad ilimitada de contenidos. Con las versiones de pago se pueden tener todos los topics que se deseen. Hay cinco maneras diferentes de crear un topic, de crear un tema. La primera es añadir una nueva entrada, un scope. Para ello hay que pinchar sobre el botón New scope, situado en el marco superior y en la ventana que se abre hay que introducir la URL de la página web que deseamos capturar y pulsar sobre el botón verde de la derecha. La aplicación importará automáticamente el título, la imagen, vídeo o documento y una descripción que podemos editar antes de añadirla si deseamos. La segunda manera de crear un topic es capturar contenido mientras vamos navegando por internet. Para ello hay que instalar el bootmarklet de Scopit, arrastrando y soltando el botón naranja desde su propia página a nuestra barra del navegador. Para capturar contenido, tan solo hay que pinchar sobre el botón Scopit, seleccionar el topic en donde queramos que se añada y automáticamente aparecerá en nuestro Scopit tras pulsar Publish. El tercer modo de crear un tema es añadiendo una entrada desde el buscador de Scopit. Hay que entrar en la pestaña My Curated Topics y seleccionar la curación a la que queramos añadir el contenido. En la esquina superior derecha aparece la pestaña Suggestion que muestra contenido relacionado con el tema. Si alguna de las sugerencias nos interesa, podemos añadirla a nuestra curación simplemente pulsando sobre el botón verde Scopit. También podemos hacer un reescope de un artículo publicado por otro curador. Desde Scopit se puede sugerir a otros curadores que publiquen temas. Para ello, tan solo hay que pinchar en el botón Follow que aparece en la parte superior izquierda de la curación que nos interesa. Cuando se sigue la curación de otro usuario, se reciben sus actualizaciones, es decir, las nuevas piezas que este curador va incluyendo en nuestra cuenta de Scopit. Si encontramos algún artículo de nuestro interés y deseamos incluirlo en uno de nuestros temas, simplemente tenemos que pinchar sobre el botón verde Rescope. Por último, podemos aceptar contenido sugerido por otros usuarios. Otros curadores en Scopit pueden sugerirnos contenidos que consideran que son importantes para nuestros temas, utilizando el botón verde Suggest. El contenido que nos sugieren otros aparecerá en nuestra lista de contenido sugerido por encima del contenido que nos sugiere el propio buscador. Se puede aceptar e incluirlo en nuestra curación pulsando sobre el botón verde Scopit o podemos ignorarlo pulsando sobre el botón rojo Discard. Uno de los puntos fuertes de Scopit es que podemos compartir nuestros Scop con diferentes personas y redes sociales. Para compartir toda una colección de Scop tan solo hay que compartir el enlace URL que aparece en nuestro navegador web. Por defecto en esta aplicación todas las curaciones son públicas, es decir, que cualquier persona que reciba este enlace podrá acceder a su contenido. Para crear una curación privada es necesaria tener la versión de pago. También es posible compartir un contenido de nuestro Scopit simultáneamente en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Google Plus o en Tumblr. Dada su facilidad de uso y sencillez mediante una interfaz muy intuitiva, Scopit se utiliza con frecuencia en el ámbito educativo. Principalmente para recopilar recursos sobre un tema concreto. También para disponer de la misma noticia en diferentes periódicos para compararla. Para mostrar la misma información en una variedad distinta de formatos. Y para la presentación de trabajos de los alumnos, por ejemplo. ¡Gracias por ver el video!